Y esto va con todo el cariñón para la gente de Chofa Disculpa la molestia, porque solo quería hablarte y poder decir Cuanto te amo, así de claro, cuando te amo Espero que lo entiendas, yo no te pido nada Solo quiero desahogar, esta sed de amor que llevo dentro, muy dentro mío Y cuando no resistas, lo duro de esta vida mi amor Por favor llámame, estoy esperando Si se va el tiempo o no, espero escuchar tu voz Por favor llámame, te estoy esperando ¿Cuántas veces una más te espero? Baila, baila Con la cumbia de Uquina, eh Te gusta, Marce Si tú quieres volver con toda barrera que el amor no puede No hay fuerza mayor que la que nace de tu corazón Y si todavía llevas allá adentro, mi amor El amor te quema, en sangre espera Sabrás que las aves, no cantan en vano, no mi amor Sabrás que sufrimos, yo te he dedicado ¿Cuántas veces te esperé y te espero? No tengo más asesino, mi amor No sueltas esas lágrimas, haz de cuenta que no pasó nada No dije nada, no he pasado nada, por favor perdón Y cuando no resistas, lo duro de esta vida mi amor Por favor llámame, te estoy esperando Si se va el teléfono, espero escuchar tu voz Por favor llámame, te estoy esperando Cuántas veces una más te espero Cuántas veces te esperé y te espero Cuántas veces una más te espero Cuántas veces una más te espero Cuántas veces una más te espero Y ya lo duro de esta vida Cuántas veces una más te espero Gracias.